En este mismo sentido avanza la discusión del proyecto de acuerdo 308 por medio del cual se crea el programa Medellín Convive en Bicicleta. El propósito es implementar estrategias, campañas, jornadas y cátedras de educación vial con énfasis en el respeto por el ciclista. El Plan de Ordenamiento Territorial POT propone desarrollar en los próximos años 400 kilómetros de nuevas ciclorrutas y pasar de un desplazamiento del 1% en bicicleta a uno del 10%. Pero eso demanda nuevas condiciones en la ciudad como es el respeto a la vida que tienen también los ciclistas. Por eso el concejal Óscar Ollos Giraldo lidera esta iniciativa que crea el programa Medellín Convive en Bicicleta. Si se nos desborda el tema de la movilidad en bicicleta y las personas o los ciudadanos no están preparados culturalmente para acogerse a esa cantidad de ciclistas que van a estar desplazándose por la ciudad, difícilmente nosotros podríamos lograr las metas que estamos alcanzando de ese 10% de personas que queremos que se desplacen en bicicletas. Es de vital importancia que a la par del aumento del desplazamiento de personas en bicicletas, se aumente a la vez ese respeto de los automovilistas hacia el ciclista. La gerencia de la bicicleta, una figura que surgió como propuesta del alcalde Aníbal Gaviria después del Foro Mundial de la Bicicleta que se realizó en Medellín, desde allí se le podrá dar, asegura el mandatario, fuerza a todas estas iniciativas que impulsa el concejal Óscar Ollos, por lo menos así lo creen los funcionarios responsables del ramo. Jornadas de educación vial, con énfasis en el respeto por el ciclista y la convivencia pacífica al movilizarse en sitios estratégicos de la ciudad en donde haya alta conglomeración y afluencia de personas, tales como vías principales, plazoletas, parques, equipamientos públicos y centros comerciales, industriales o administrativos, entre otros, será una tarea que debemos encarar de manera conjunta la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura Ciudadana. En la ciudad se presentaron 45.409 accidentes en el año 2014, de los cuales 805 correspondían a personas que se movilizaban en bicicleta, lo que representa el 1.7 de los accidentes. En el 2014 también, de las 289 personas que fallecieron en accidentes de tránsito en Medellín, 12 se movilizaban en bicicletas, lo que representa el 4.1%. Igualmente, en 2014, 2.042 personas resultaron heridas en la vía, 80 de ellas eran ciclistas, es decir, un 3.9% del total. Estamos muy satisfechos con la acogida de nuestro programa, no solo a través de la señal de Tele Medellín, sino a través de Televid los jueves a las 5 de la tarde y los sábados a las 2 y 30 de la tarde. Con de acuerdo y las estrategias de divulgación de las actividades del Consejo, la Corporación le cumple a los ciudadanos y es ejemplo de transparencia. Hasta pronto.